Un grupo de alumnos de la secundaria El Chamizal, en Puebla, fue víctima de robo por parte de un hombre que se hizo pasar por profesor. Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando Edgar, el falso maestro les dijo a los alumnos que les instalaría una aplicación a sus celulares para optimizar los trabajos escolares. Una vez que tuvo en su poder alrededor de 60 celulares, se disculpó y se fue caminando sin volverse a saber de él. El delincuente pudo entrar a las instalaciones porque se hizo pasar por un maestro pasante y Marta Jiménez Abur, directora del plantel, le concedió el acceso. De acuerdo a medios locales, las víctimas esperan que la escuela les reponga los celulares y mejore las condiciones de seguridad de lo contrario, planean tomar cartas en el asunto y denunciar de la directora de quien se sospecha es cómplice. Gracias a que uno de los estudiantes tomó una foto al impostor, se pudo hacer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado FG para que investigue el caso ID con el malhechor. Los alumnos subieron a redes sociales la imagen para que Edgar sea reconocido.